Están muriendo más cercanos. Los militares que nos hicieron los forros y que la recogieron una punta más grande que son los que los mandaron y los abogaron con la planta. No sé si se escucha una mierda lo que te digo, pero lo importante es que no hablemos de guerra, porque es un genocidio de Estado. Hay que averiguar, que averiguar para usar las palabras juntas, porque es un genocidio de los adultos y las palabras tienen ideología, por eso hay que saber usar. La nevada mortal, la de 30.000 entendidos aparecidos presentes. Ahora, ¿cuáles son los invasores? Hay que seguir peleando. Guarda. Guarda, Guarda! ¡Bien, gien, gien! ¡Agora aquí patina! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!